¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video con Dimo... ¡Hola! ¡Con Betty! ¡Hola! ¡Órale! ¿Por qué yo de último? ¿Por qué estabas al lado de Dimo y ellos estaban al lado mío? ¡Yo quiero! ¡Bueno! ¡Estamos junto a Ale! ¡Hola! ¡Junto a Benny! ¡Hola! ¡Y junto a Dimo! ¡Hola! ¡Y juntos somos la... Squat sin nombre, todavía no tenemos nombre. Sí, no tenemos nombre. Chicos, lo que hoy día vamos a jugar va a ser escondite con nuestros nuevos amiguitos. Así que para los que aún no sepan cómo se juega esto, vamos a escoger a uno que tiene que contar hasta 10 mientras que los otros se escondan. El que cuenta tiene que agarrar uno de estos y mientras que va atrapando, lo va pegando y papá y le va... ¡Y entonces tú! Y los que se esconden tienen que agarrar esto y van a tener, sí, el que cuenta va a tener 5 oportunidades para decir, hey, tira los cohetes. Y con esos 5 puntos de edad, si no nos ha encontrado, ha perdido. ¿Ok? ¡Sí! ¡Ok! ¡Entonces! ¡Ahora quién cuenta primero! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Quería contarles que mi mami Lion y yo tenemos un Instagram que está aquí y él está en la descripción. Así que los que aún no me siguen, mi mami y yo vamos a estar subiendo cosas aquí. Así que vayan, vayan los que tienen Instagram a seguirme a Instagram. Y van a enterarse de muchas cosas nuevas. ¿Ok? Chicos, también recordarles que tengo Twitter y que me pueden ir a seguir por allí. Que ahí estoy publicando muchas cositas también interesantes que no les cuento en otro lugar. Así que vayan a seguirme en Twitter. Aquí está. Pongan seguir y listo. No se olviden también de activar la campanita en Twitter y envíenmelo por un tweet. Y estaré dándole retweets a todos ustedes que hagan cositas así como ella. Así que no se olviden, en la descripción está también uno, dos, uno, uno. ¡Hala! ¡Hala cuentes primero! ¡Va, va! ¡Agarra sus cohetes antes que cuentes! ¡Espérense! ¡Agarra sus cohetes! ¡Agarra sus cohetes! ¡Va, va, va! ¡Spawn point aquí! ¡Espérense! ¡Spawn point aquí! ¡Spawn point aquí! ¡Ya lo puse! ¡Ya lo puse! ¡Ya, ya, ya! ¡Va! ¡A la cuenta de tres! ¡Va! ¡Cuenta, cuenta, cuenta, cuenta! ¡Uno, cuenta, cuenta, cuenta! ¡Uno, cuenta, 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 cuenta! ¡No nos encuentras! ¡No nos encuentras! ¡Exactamente! ¡Ahí sí nos encuentro! ¡No nos encuentras! ¡Pero ya! ¡Uah! ¡Hala! ¡¿Quién está aquí?! ¡No, no, no, no! ¡Guarden silencio! ¡Guarden silencio tiempo! ¡Guarden silencio tiempo! ¡Hay que petarlo! ¡Hay que petarlo! ¡Hay que petarlo! ¡Lo cuese! ¡Lo cuese! ¡Lo cuese! ¡Lo cuese! ¡Gol, bol! ¡Córrete, córrete, córrete! ¡Córrete, córrete, córrete! ¡No nos ha matado! ¡No, no, no! ¡No nos ha atrapado! ¡No nos ha atrapado! ¡Pétale, pétale, pétale! ¡Que me pese en esto! ¡No! ¡Ah, está todo! ¡Ay! ¡No nos ha... ¡Morís! ¡No está! ¡No! 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 ¡Corre! ¡No! ¡Vente! ¡Pese, pese, pese! ¡Pese, pese, pese! ¡No! 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 ¡Me ha trabado! ¡No! ¡Vente! ¡Me llevo todo! ¡Ay! ¡Ale es un tonto! ¡Para mí! ¿Por qué? ¡No me encuentras! ¡No lo sé! ¡No! 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 ¡Vente! ¡Vente, pese! ¡Vente, pese! ¡Vente, pese! ¡Vente, pese! ¡Vente, pese! ¡Ay! ¡Ya la atrapó! ¡Chicos! ¡Ustedes en los comentarios digan de todos los que vamos a contar quién ha atrapado a todos más rápido y digan quién es el mejor, ¿ok? ¡Sí! 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 ¿Qué, ustedes? ¡A ver! ¿Quién más toca? ¡Aquí le toca! ¿Quién, quién, quién? ¡Dyimo! 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 ¡Dyimo, tío, tío! ¡Uno! Aquí está, ahí, corre ¡Cóndate, cóndate! ¡Cuatro! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga conmigo! ¡Ocho! ¡Vete, vete! ¡Mueve, corre, corre! ¡Y diez! ¡Cora, vete, corre! ¡Ay, no! ¿Dónde? ¡Pero por qué esto está roto! ¿Dónde estará? ¡Me lo pido esto! ¿Dónde está? No sé dónde está, no sé dónde está Yo no sé dónde está Todo está, todo está, todo está escurriendo No, 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 no No sabemos dónde estamos, no sabemos dónde estamos No sabemos dónde estamos ¡No hay nadie, no hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Timo! ¿Escuchó alguien cerca? ¿Qué pasa? No nos vio, chicos, no nos vio ¿Dónde estamos? ¡Eres un ciego, Timo! ¡Uno, uno, uno! ¡Uno! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Chicos! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos atrás! ¡Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos! ¡Te pido la PC, te pido la PC, te pido la PC, te pido la PC! ¡Ayúdanos, ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¡Ya te ganí! ¡Chao! ¿Dónde estás, morita? No sé dónde estoy Que no te veo Eso es porque no sabes dónde estoy ¡Cállame! ¡Cállame! ¡Vamos! ¡Cállame! 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 ¡Vamos! Pero tiren, tiren, tiren ¿Qué se estoy haciendo hace rato? Pero no, no, no los veo ¿Dónde están? No sabemos ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? No lo sé, estoy buscándolos No sabe ¿Dónde estamos? No sabe, no sabe No sabe No sabe No sabe ¿Dónde estamos? Timo, ¿qué pasa? ¡Cállate de mi casa, Timo! ¿Pero cómo que es el de tu casa? Aquí había alguien No, ¿cómo es que? No subas al jardín Ya sé, no sé qué le pasa Timo, es un tonto Pero ¿dónde están? Tiren, 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 tiren No sabemos dónde estamos ¿Dónde estamos? No sé, dónde estoy ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Pero no los veo Pero los estoy tirando hace rato Me quedé sin fuego Que estoy intentando buscarte Eres muy lento Muy lento Muy lento ¿Dónde estás, Morita? Te estoy tirando un montón de fuegos artificiales ¡No! ¡Eres otro esposo! ¡Mana! ¡Se hizo TP! ¡Qué maldito! ¡Se hizo TP! ¡Pero cómo que TP! ¡Ya no hice nada! ¡Se hizo TP! Díganlo en los comentarios Si creen que Timo fue el más lento ¡Ay, perdón! Pero ya ustedes se esconden mucho ¡Va! ¡Ahora le toca a Benny! ¡BENI! 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 ¡Vámonos tú, Benny! ¡Ahora mi palito! Y cuento ¡Uno! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dos! 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 Tato Cinco ¡Seis! ¡Aquí! ¡Seis! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡No nos ve! Ok, ¿dónde están? ¡No nos ve! ¡No sabe dónde estamos! ¡No nos ve! ¡Una morito! ¿Qué pasó? Si te sale la cabeza ¿Qué tal diciendo? No, bebé No, no, no No nos ve ¿Dónde estás? ¡Ahí viene! ¡No, no, no! No nos ve No nos ve No nos ve ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Nos ha atrapado! ¡No, no, 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 no! ¡Penny es un cielo! ¡Penny es un cielo! ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? ¡Penny es un cielo! ¿Dónde estás? Es que yo me escondo muy bien ¡No! ¡No, no, no! ¡Penny es un cielo! ¡Hola! ¡Ventele, lejos! ¡Ventele, lejos! ¡Ventele, lejos! ¡Pero Timu eres un tramposo! ¡Timo, eres un tramposo! ¡Timu eres muy tramposo! ¿Qué estás haciendo? ¡Déjame en ti! ¡Déjame en los comentarios si Timu es un tramposo! ¡Ay, yo no fui! ¡Yo soy el más inocente! ¡Me tengo que contar a mí! ¡Me tengo que contar a mí! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Dónde están! ¿Dónde están? ¡Hola! ¡No, ¿dónde están? Estarán por aquí! ¡Uy, escucho! ¡Ok! ¡Toma! ¡Toma! ¡Encontré a Timu! ¡Encontré a Timu! ¡Dónde están los demás! ¡Molita, no me vas a escuchar! ¡Ya ven, tire cohetes! ¡Tiren, tire! ¡No tengo! ¡Ya tiré, ya tiré, ya tiré! ¡Uno, por acá como que hay alguien! ¡Mira, mira, mira! ¡Eh! ¡Yo como que pon las torchas! ¡No, Timu, por favor! ¡Uno! ¡A torchas! ¡Sí, por favor! ¡Claro que sí, coronel! ¡Ven, ven, ven! ¡Va, va! ¡Cagan torchas, por favor! ¡Por favor! ¡Pero por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Cagan torchas! ¡Ven, ven, ven! ¡Hala! ¡Que todo esto! ¡Mira, ven, ven, ven! ¡Pero que es todo esto! ¡No, no, no, no! ¡Por acá! ¡No, no, no! ¡No! ¡Eres un tramposo! ¡Por aquí no se puede esconder! ¡Tramposo! ¡Ahora cómo subimos! ¡Mátame! ¡Es un tramposo! ¡Timu, me tiene envidia! ¡Mátame! ¡Timo, me tiene envidia! ¡Mátame! ¡Ahí está! ¡Una! ¡Ahora dónde está! ¡Beni, ven! ¡Dame, ven! ¡Encontrar! ¡Beni! ¡No me lo encontré! ¡Encontrar! ¡Toma, ven! ¡Y nos encontré a todos! ¡Chicos, dejadme en los comentarios! ¡Quién ha contado y ha encontrado! ¡Mejor! ¡Quién ha escondido mejor! ¡Y no se olviden de dejar su like! ¡Y suscríbesse si no están suscritos! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Bye! ¡Bye! ¡Uh! ¡Gracias!